Continuamos con Andro Cortés y Giselle Gáñez, por el aplauso. Por supuesto, continuamos con Adrián Jiménez y Maribelia Colorado, por el aplauso. Continuamos con Pedro, Pedro Zaragoza y Maribelia Colorado, por el aplauso. Continuamos con Abraham Huerta y Claudia Sandoval, por todos los aplausos. Y por supuesto, vamos a pedirles a todos los invitados y los ponemos de pie para recibir a la quinceñera. Fuertes los aplausos para su chamelada de honor, Marco Morales y por supuesto la quinceñera Angélica Morales, por todos los aplausos.